Cuando me asalta el recuerdo de ti, siento en el alma mortal soledad Y aunque quiera sonreír, siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura parece decir Vuelveme a querer como antes me querías Vuelveme a besar, igual que tú lo hacías Porque sin tu amor, alero de mis besos Se marchitará mi corazón Hay que revivir las rosas deshojadas Vuelveme a besar, igual que tú lo hacías Hay que revivir las rosas deshojadas Vuelveme a besar, igual que tú lo hacías Vuelveme a besar, igual que tú lo hacías